¡Vámonos! ¡Vámonos señores! ¡Fáltame! ¡Un saludo a Relajo! ¡Que panza de pula! ¡Hala, bebé! ¡Hala, bebé! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya se cayó! ¡No te bajes! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Ay, Jesús de Veracruz con Tony Cruz! ¡Ah, qué suerte trae el muchacho! ¡Súbete, güey! ¡Súbete! 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 ¡No lo jales, no lo jales! ¡No lo jales, trátalo bien, trátalo bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Ven, que se suba el güey! ¡Dueño de nada! ¡Que la gradería en los que el costal de las canoas! ¡Vámonos! 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 ¡Qué chula, verazo mierda! ¡Vámonos, pues! ahora ya tenemos dos monitos y dice jenny que va a rifar a su viejo también bonito el animador agarrón lo de todo bueno vamos a ver no 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 me no 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 Para llevarlo al precio, gran bonos azores, a la vez, al ser volvido.